La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco de Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Hemos desarrollado un currículum increíble, hemos desarrollado un ausencia increíble. Es la carrera del futuro de alguien que quiere adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Your education should be filled with the pl睏. What if your education should be filled with the pl�? Your education should be filled with the pl�? Your education should be filled with the pl�? How's it? It's a true honor to have two great friends here. a la par, primero un invitado muy especial, el profesor Miguel Ancho Bastos y aquí a la par también tengo a Eduardo Fernández Luña, espero pronunciarlo bien, y yo soy un servidor, Olaf Dirkmaat, soy director de CADEP, el Centro para el Análisis de Decisiones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín, y los dos invitados no creen que necesitan más presentación, pero Miguel Ancho Bastos, el profesor titular del Departamento de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Santiago de Compostela y también muy pronto va a ser un doctor honoris causa de la propia Universidad Francisco Marroquín he conocido muchas veces con él, para mí es un intelectual de enorme estatura y tiene un conocimiento que pocos saben replicar, creo que ha leído más libros en su vida que yo puedo aspirar a haber leído en mi propia vida entonces es un gran honor tenerlo aquí a usted, Miguel Ancho un honor y merecido, muchas gracias por sus amables palabras con mucho gusto y aquí a la par Eduardo, Eduardo es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Francisco Marroquín y aunque no le gusta que le voy a decir pero también ha tenido el mando es exdirector del propio CADEP del Centro de Investigación de la Universidad Francisco Marroquín, bienvenidos a ambos muchas gracias, vamos a explicar brevemente la dinámica esto va a ser interactivo, vamos a discutir las preguntas que hay, tenemos una pregunta hicimos un poco trampa, hicimos una primera pregunta nosotros, pero invitamos al público donde estén, aunque estén en España o en Guatemala, que manden sus preguntas al profesor Bastos y vamos a discutir los temas que surgen y vamos a hablar de política, de anarquismo de mini estados, etcétera etcétera, etcétera, entonces bienvenidos y arrancamos con la primera pregunta, que es de hecho el título de la conferencia y es, ¿cómo se comparan los mini estados y el anarquismo? y eso fue una pregunta que yo escogí, entonces déjame tal vez aprovechar para explicar un poco de dónde viene, porque he hablado, he tenido el gusto de hablar bastante con el profesor Bastos y el anarquismo de alguna forma tiene similitudes con los mini estados porque en el propio anarquismo si lo he entendido bien surgen estas comunidades más o menos pequeñas, autónomas y donde efectivamente uno podría vivir en un sitio donde sí hay un mando donde sí hay organización pero donde uno también es libre de mover o cambiar de comunidad a comunidad ¿cómo se comparan los mini estados y el anarquismo? tal vez comenzamos con el profesor Bastos A ver, es un tema es un tema bien interesante a ver, primero yo pienso que el individuo no vive de forma solitaria y atomista que no vive él solo normalmente todo individuo incluso una sociedad con un estado pequeño o una sociedad sin estado tiene que vivir en algún tipo de comunidad tiene que vivir asociado con otro tipo de personas es muy difícil que pueda vivir él solo sería el condominio digamos de hoy por hoy claro entonces la idea que viene muchas veces de la teoría neoclásica o del liberalismo sobre todo de public choice es que somos individuos maximizadores yo no creo que sea exactamente así un individuo está incrustado en alguna suerte de comunidad ¿no? y tiene que vivir en ella ahora esa comunidad si es pequeña es muy difícil distinguir de una anarquía porque el alcance de poder en una comunidad pequeña aunque pueda haberlo no, pudiera haberlo es de alcance mucho menor que en un estado centralizado su capacidad de control es mucho menor sobre todo al ser pequeño tiene que competir con muchas unidades políticas embajantes y esa competencia normalmente es a la baja es decir una unidad política pequeña unidad de mil habitantes es difícilmente distinguible de una anarquía y podemos hablar de aunque puede no serlo y podemos hablar de Liechtenstein que es un ejemplo que le gusta mucho a usted ¿no? Liechtenstein o Andorra Luxemburgo ¿eso podemos considerar mini-estado solo para que? sobre todo Liechtenstein en Andorra son más a un mini que Luxemburgo es que Liechtenstein tiene un aspecto que me gusta mucho que es el derecho de sesión y si un grupo un colectivo tiene sesión se distingue muy poco de la anarquía porque ya pasa a ser en cierta forma aunque no sea exactamente así una comunidad voluntaria una asociación voluntaria o sea Liechtenstein casi sería como un conjunto de comunidades donde hay el derecho de sucesión de secesión ¿secesión? claro pero si tú te puedes marchar ¿no? sin costes sin costes sin guerra sin ilegalmente eso se diferencia muy poco de la anarquía porque si estás en ese integrado es porque tú quieres entonces eso es lo que digo yo que esa semeja no es una anarquía obviamente como que aún le falta pero él debe ser lo más próximo que hay en el mundo moderno ¿y cuál sería el tamaño tal es óptimo de estas comunidades dentro del anarquismo? no hay ¿a qué llega? esto es gastar tal ¿sabes? en democracia que lo comien las unidades pequeñas pero no hay una escala mínima del Estado o sea un número concreto hay una hay una en Islandia que hay un centro de estudios de microestados porque bueno claro microestados no miniestados microestados al final pues es un poco lo que decía el profesor ¿no? no hay un número exacto pero ellos clasifican como microestados todo aquel Estado de menos de medio millón de habitantes dicho esto claro hay mucha variedad pues también como decía el profesor o sea Lichtenstein es similar a una anarquía pero no todos los microestados son anárquicos porque hay planificación central en algunos microestados ¿no? y hay políticas muy socialistas Islandia es el ejemplo de esto ¿no? que al final pues es un país pequeño es un país donde la población vive concentrada en el mismo sitio sin embargo pues es un país con políticas públicas muy planificadas con una cultura muy comunitaria bueno pero probablemente con por su propio tamaño tiene que estar abierto al mercado mundial sí, sí, claro exacto es muy difícil que sea proteccionista y es muy difícil que porque no tenga los recursos dentro de su propio necesita recursos de fuera y necesita vender sus recursos de fuera exacto ¿no? entonces sabe que con esa población que tiene no puede ser autártica le faltan muchas cosas bueno creo que todos los discípulos del profesor sabemos una cosa los microestados y las comunidades políticas pequeñas en vez de desintegrar integren eso es una lección que todos los que hemos pasado por las clases del profesor Basto sabemos contraintuitivamente las unidades pequeñas apoyan la integración en vez de la desintegración ¿por qué? porque al final necesitas comerciar para sobrevivir para satisfacer las necesidades de los individuos que habitan ahí y creo que todos los que hemos salido de las aulas como el profesor sabemos eso si hablas con Daniel Rodríguez Carreiro con Noemi con Oscar todos tenemos muy presente eso y eso no lo tiene presente mucha gente mucha gente piensa en clave macro no en clave micro bueno por ejemplo si usted necesita un dinero una moneda una moneda es un poco ridícula claro acaban integrando o haciendo un corrisibor o usando una moneda de una edad más grande si usted tiene un idioma con pocos hablantes al final acaba siendo integrado en el idioma más hablado de todos no en el menor claro y eso pasaría lo mismo con los mercados porque hablamos de mercado común en Europa por ejemplo donde hubo esta integración que luego pasó a un tipo de estatismo pues bastante nefasto la Europa cuando estaba fragmentada en la edad media tenía un dinero soro en el sentido de que había una moneda que era lo de la plata y no había nada más tenía un idioma común cada uno hablaba el suyo pero tenía un idioma común que era latín de tal forma que cualquier precisamente porque ningún idioma era suficiente para acceder a la alta cultura entonces un estudiante en la edad media aquellos tipos que pudieran leer cualquier libro escrito y estuvieran en cualquier universidad sin problema interesante tenían un sistema de derechos tenían una serie de leyes normas comunes al final integrada efectivamente y como se evita entonces esa centralización no deseada porque incluso el anarquismo está ahí totalmente a favor de que hay intercambio entre comunidades entre personas libre que hay cortes que pueden ser las mismas que suceden entre varias jurisdicciones incluso podemos estar de acuerdo de otras medidas digamos de coordinación entre personas y sociedades pero como evitamos esa centralización no deseada de funciones de gobierno terminando con un gobierno yo creo que el discurso político no sé exactamente a quién se debe es un discurso centralizador es una lógica de escala aparte que cuanto más grande es mejor es y más eficiente es y ahí se dan una serie de economías de escala y la Europa oponida que es como más fuerte que los estados divididos primero hay que saberlo porque nos dicen que la Unión Europea yo soy europeísta antes de seguir yo soy muy europeísta por lo tanto que no quiero la Unión Europea porque Europa jamás jamás estuvo unida y todos sus éxitos los que tuvo se deben haber estado dividida siempre y la comparación por ejemplo que se hacen siempre los estados entonces con China China también tuvo etapas y China se unió desde que se unió empezó y esto es muy importante saberlo entonces primero esa lógica se puede discutir por si yo digo que es europeísta porque sigo el auténtico genio de Europa que nunca fue el de Estados Unidos pero claro hay esa lógica de que la escala es mayor y en que se nota en que se nota la Unión ni siquiera sabe comprar vacunas no no es que es así es que es la misma lógica la misma lógica que llevó al declive histórico de China al final quiere comprar todo centralizado y como sabemos bien aquí el sistema de planificación central no funciona nunca pero además se vio en el caso en el caso por ejemplo de España se vio con el mando único cuando se intentó comprar material lo que produjo la creación del mando único fue desabastecimiento desabastecimiento esceno de mascarillas de pantallas y obviamente de respiradores de tal cuando se compra la vacuna de manera centralizada lo que hay es desabastecimiento también o sea un descontrol absoluto pero entonces al final no hay vacunas entonces yo creo que hay que apostar por modelos ahí sí policéntricos y que tengan en cuenta que la unidad política más relevante es la más cercana al individuo y la unidad política más cercana al individuo es el gobierno local al final Liechtenstein aunque es un estado no deja de ser un gobierno local y pequeño y pequeño o sea Andorra es un gobierno local entonces al final pues los grandes estados si quisiesen avanzar en ese sentido con objeto también de recuperar la confianza porque algo que algo que nadie dice porque a lo mejor es políticamente incorrecto decirlo es que los gobiernos locales es uno de los gobiernos que más confía la población la población en su alcalde más o menos confía desconfía del poder legislativo en América Latina igual cuando uno ve los indicadores los gobiernos locales independientemente de los problemas que tengan la gente en la que más confía es en su gobierno local no se fía ni del diputado de turno ni del presidente y es por eso es por la cercanía es por el control es porque al final estoy mejor informado sé si el alcalde de turno es un cacique o no es un cacique si lo hace bien o lo hace mal a quien beneficia y a quien deja de beneficiar además la prioridad a la fragmentación de Estados Unidos tuvo unos efectos muy positivos en Europa ¿no? y se debe precisamente a esa fragmentación lo explica estás más que explicado lo explica Eric Jones por ejemplo lo explica Jean Baetzler Rubén Zorrilla por ejemplo lo explica recientemente Joel Mockley otro libro de Ipco Sunday va en la misma línea el libro que acaba de sacar el historiador Walter Slade de Escape from Rome también dice que lo mejor que hizo Roma y que el éxito que tuvo Roma fue haberse roto en el estado que fue lo que dio un historiador clásico ¿no? ¿y por qué? porque permite innovación los emperadores romanos bueno hay una leyenda ¿no? que no sé qué máquina inventaron por lo que emperador se quedó en el momento el micrófono ahí sí el emperador romano es que que inventó una máquina que ahorraba trabajo y una máquina es una leyenda apócrifo así pero el emperador mandó quemarla y romperla y ejecutar al invento decía que si no eso iba a destruir empleo ¿no? y el emperador romano podía prohibirla dentro de Roma si una máquina semejante se inventara en la otra herramientada un sitio podría haberse roto pero en otros no se la ha decidido el moqui cuando hay una innovación algunos emperadores o reyes por lo que sea que pudieran intentar romperla pero al ser tan fragmentado no podían romperlo claro porque siempre había un tipo que esperaba y si no prosperaba y después se invitaba claro de hecho el tipo de capitalismo se debe de una parte de eso claro yo es que de hecho creo que eso es lo que pasa con las ideas las ideas que nacen en algún sitio fueron prohibidas pero sin embargo en otros sitios fueron aceptadas ¿no? con los autores y con las ideas pero el aquí me llama mucho la atención porque estamos hablando de problemas a nivel local ¿no? entonces ¿qué tipo de temas discutimos? pues ¿dónde tiene que ser la carretera? ¿cómo tiene que ser la calle? si los vecinos tal y tal están molestando si tienen que poner discoteca acá o no y la vida no es tan política ¿no? ¿cómo se explota el recurso de turno el bosque el palino de turno pero no se habla de ideas abstractas el debate es mucho más concreto y mucho más cotidiano tal es que a veces cuando el Estado están centralizados cuando un Estado se mete en escalas mayores también se ponen gastos mayores en cosas que antes no comprar por ejemplo Irlanda es un país marítimo pero no tiene ningún portaaviones ni falta que le hace parece que sobrevive muy bien sin él pero claro cuando un Estado marítimo más grande ya quiere una dosis ya quiere comprar un portaaviones ya quiere tener un submarino ya quiere tener una serie de cosas y no sé cuál es la lógica cuál es la ventaja de tener eso puede ser que la tenga no digo que no pero ya quiere como cambiar de escala ya quiere meterse en asuntos que ya no son los suyos ya quiere como proyectar la repotencia también el país pequeño pues a ver que no puede comprar eso no lo tiene y punto y no veo que vivan peor la gente por eso si te recuerdas los gente de eso dice otro tripo de cosas ya te pones con hacer grandes palacios hacer grandes eventos cosas por el estilo yo creo que vivía de hecho la gente vive mejor el otro día discutíamos a Maquiavelo y evidentemente Maquiavelo crece en una Italia fragmentada con un montón de unidades políticas y cuando se observa la realidad resulta que los conciudadanos o sea los vecinos de Maquiavelo vivían mucho mejor que cualquier persona en España o en el reino de Francia tenía la red más alta de Europa claro la fragmentación digamos y la mentalidad comercial o motivada por dicha fragmentación porque al final es la fragmentación la que motiva la identidad comercial al final lo que hace es generar prosperidad para todos porque esa es la doctrina de la constelación de los estados muchas veces el discurso dice que la misma nación o la misma cultura tiene que tener un solo estado en cambio bueno muchos Coro por ejemplo después Lauro Martínez por ejemplo cuando estudia el Renacimiento u otras cosas así explica no la misma cultura puede estar perfectamente fragmentada en muchos estados y no pasa nada y por ejemplo las polis griegas eran casi un centenar bueno dependiendo de la época pero bueno eran un territorio pequeño muchas polis oye lo que hicieron esas polis y durante relativamente poco tiempo porque ese esquema duró un cien años cien y algo de años me parece mira las cosas que hicieron la etapa del Renacimiento por ejemplo las taifas hispanas o por ejemplo la Alemania fragmentada hasta mediados del siglo XIX Holanda 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 también las provincias unidas las provincias unidas precisamente con sus con sus provincias unidas derrotaron un imperio si más eficientemente que el y no solo eran que le merece un estado suiza suiza está ahí fragmentada en realidad bueno digo fragmentación incluso las provincias unidas que habrá por ejemplo también es una cosa no solo estaban eran provincias sino que se llevaban mal entre ellas y llevándose mal entre ellas aun así fueron capaces de plantar de cara un imperio que arruinó España de hecho quería pasar al siguiente pregunta también sobre el tema militar y también este tema me fascina porque a veces en Europa hablamos de Estados Unidos como país en un estado como Texas donde los republicanos generalmente se enfocan mucho bueno los estados tienen que tener mucha autonomía en Estados Unidos pero el estado de Texas tiene el tamaño pues un tamaño más grande que cualquier bueno muchos países europeos entonces es súper centralizado todavía la siguiente pregunta es al ámbito militar y es la siguiente son los mini estados viables si no tuvieran un país vecino más grande y poderoso en términos militares yo sé que son más viejos que los estados tradicionales Andorra es más vieja que España y San Marino que Italia por ejemplo y Mónaco porque también no sé cómo hacen desde luego viables son que ahí están y sobrevivieron ¿no? y no sabemos por qué pues porque negocian pactan llegan en acuerdos y sin armas son capaces no solo las defensas con armas se puede hacer con pactos negociaciones acuerdos o cosas por el estilo de hecho son previos y si fueron capaces de sustituir incluso el Vaticano el Vaticano es previo a cualquier otro estado en la tierra el Vaticano tiene su historia propia también es previo mucho más antiguo que cualquier otro estado en la tierra ¿cómo lo hacen? no lo sé pero son capaces de sobrevivir y los tiene y eso es en Andorra pero hay otros ejemplos también que usted está consciente de que han bueno Monaco Monaco en la segunda mitad del siglo XX Charles de Gaulle todos sabemos que quería ocuparlo y al final alguien sobrevivió y resistió por la habilidad diplomática estados mucho más grandes no fueron capaces estados más grandes en este libro ¿cómo se llama? el escritorador polaco no me acuerdo cómo se llama Davis los reinos perdidos hay un montón de reinos grandes que fueron desaparecieron y el reino de Aragón por ejemplo y todo lo grande que era y dicho esto hay una opción para los estados pequeños en términos defensivos que además el profesor Bastos Spahn que es el Hansa la liga al final las ciudades pequeñas pueden llegar a asociarse para defenderse o sea en caso los caminos diplomáticos no sirvan en caso los pactos no sirvan bueno queda una vía que es la vía de las relaciones diplomáticas para defenderse y construir una liga de asociación y en caso de eso fracase pues también hay tropas privadas aunque las tropas privadas si es cierto que es criticable a lo largo de la historia los estados normales al final se asocian incluso entre ellos que estado europeo es viable frente a un ataque a una gran potencia no que nos ponemos en viabilidad que estado sería la OTAN es una liga defensiva una liga de defensa claro esa liga de defensa puede hacer a pequeña escala esos pactos no corren el riesgo de terminar algo permanente la propia centralización que hemos mencionado anteriormente que esos pactos que creo que en Europa tal vez hay un caso se puede hacer sobre la Unión Europea que en el comienzo es un pacto digamos de defensa y termina siendo este gran monstruo no pero fíjate la Unión Europea bueno que me correga el profesor Bastos pero yo creo que la Unión Europea precisamente en defensa es un gran fracaso o sea la Comunidad Europea de defensa y la Comunidad Política Europea que fue inicial en los 50 porque al final lo que querían Estados Unidos era evitar la guerra de Corea y al final como tenía la guerra de Corea no quería poner pues fue rechazada por los países porque al final el monopolio sobre la violencia es que forma parte del ADN de los Estados yo si veo más viable el microestado otra vez igual que los microestados tienden a integrarse y asociarse comercialmente para cuestiones de defensa también hay más incentivos para asociarse y si son Estados grandes no sé si conviene asociarse aun así se asocian si la amenaza es superior como en el caso de la OTAN lo que pasa que al final la OTAN te acaban metiendo en un lío es que no te meterías todo ya eso sí eso sí porque te multiplica la posibilidad de conflicto porque todo lo que te multiplica por la capacidad de conflicto de cada uno de los miembros y si Francia tiene lío en Malí y si tiene lío en Siria y tal por eso acaba todos metiendo en líos a ver a ver puede vivir un microestado no te vuelves estúpido sabes que tienes un rival y te asocias prueba bueno mayoricamente hay unos cuantas no pues desde la residencia que hicieron los príncipes a todos los avances de los turcos en su momento o en su momento las polines griegas cuando se enfrentaron a Persia que era mucho más grande estaban divididas pero vieron que los que convenían se juntaron y fueron capaces de plantar cara en aquel momento en concreto y después se volvieron cada uno a su casa yo creo pero esto es intuitivo también otra vez al final cuando se habla de micostados se habla de este tipo de cuestiones militares en clave defensiva no ofensiva y eso creo que es la mayor de las virtudes al final las ciudades griegas se estaban defendiendo es que no hay más legítima es legítima defensa frente a la invasión de un extranjero el Hansa también se estaba defendiendo o sea es como mucho más legítimo el uso de la violencia y la reflexión sobre seguridad porque nunca se trata de ocupar territorio de otro de imponer de un modelo al otro no es de defender y que me dejen hacer ¿qué creen ustedes que son más agresivos? no no, no claro es una cosa que hay que discutir yo no veo en Andorra invadiendo sitios ni cosas así a Rusia sí la veo invadiendo a Andorra no claro hay que esperar pero no hay este problema de Freerider ¿cómo se diría en español? sí, sí Polizón Polizón el Freerider en cuanto a estos pactos o que esos pactos pueden generar problemas de Freerider donde efectivamente uno dice ¿sabes qué? voy a invertir un poquito menos en posible defensa militar para que en el pacto el otro lleva la cuenta lleva la factura pero depende como se pacte bueno y ahí sí creo que hay la OTAN fue Freeriding en cierto sentido bueno la OTAN sí la OTAN hace Freeriding en el sentido que se piratea un poco a Estados Unidos así es pero supongo está refiéndose a que si un costado pequeño puede digamos hacer Freerider frente a uno grande ese beneficio de los demás ese beneficio pero también supongo que colaborará en la defensa si hace falta por la cuenta que le trae también pues claro están los viejos debates de que es más fácil de conquistarse un territorio unido compacto o muchos estados pequeños es un viejo debate de teoría militar ¿no? claro y cambia ¿qué? cambia con la tecnología los imperios grandes por ejemplo de América fueron conquistados fácilmente es el top link basta igual basta simplemente conquistar la cúpula y ya está cortas la cabeza la pregunta es ¿Cortés por ejemplo conquistaría México se puede acostumbrar divididamente con la gente con la tropa que tenía ¿no? o Pizarro Perú igual que muchos otros imperios de otras zonas ¿no? Cuba incluso claro de eso se trata con poca relativamente poca gente basta conquistar la cabeza si tuvieras muchas a veces que conquistar sería más fácil si tuvieras el costo aumenta a la medida que tienes que conquistar todas las áreas con sus propios líderes con sus propios sus propios gobiernos la fragmentación sube sube los costes a la hora de conquistar y la fragmentación al subir esos costes lo que hace es aumentar las probabilidades para que los no conquistados descubran fórmulas para defenderse porque al final ganas tiempo o sea no es al no cortar una cabeza central ir teniendo que cortar 20 cabezas pues cuando vas en la segunda los otros 18 ya están pensando cómo se van a entender Europa Europa no fue ocupada nunca con toda la fragmentación que tuvo China cayó un poco tiempo frente por ejemplo a Gengis Khan y era un imperio inmenso Europa discuten los historiadores que si los caballos no comían la hierba de aquí que no les gustaba o que las líneas eran pero es igual no las conquistaron nunca por las razones que fueran ni los árabes ni ningún rival externo digamos no no sé si se debe eso pero desde luego esa cosa fragmentada cuanto bastante mejor que imperios muy grandes pero no hay un anti incentivo a esta fragmentación que cabal viene tal vez de ventajas en defensa nacional por áreas más grandes que hayamos cuestionado un poquito aquí esta idea que hay más factores que lo militar es que el Estado aunque luego va ganando la que tiene la origen es el bandidaje es una conquista es una conquista y cuanto más territorio y recursos y población controle más recursos tiene la clase inteligente es así de obvio ellos sí que tienen un intentivo a incrementar el tamaño del Estado pero yo siempre pregunto a lo mejor es una estupidez un ciudadano de Andorra por ejemplo un ciudadano de la India es un país muy grande ¿no? de China ¿qué tiene el de China? yo no hablo de las élites las élites Xi Jinping manda más que el presidente de Andorra o el primer ministro de Andorra manda mucho más y tiene más peso estoy de acuerdo ahora un paisano un ciudadano un obrero de una fábrica un trabajador de un comercio chino y un trabajador de Andorra ¿qué tiene el chino? por ser tan grande que no tenga el de Andorra a ver ¿qué le falta? tiene mejor lo ponen antes en las colas en los bares le dejan entrar antes al cine por ser chino estoy preguntando ¿qué privilegio tiene por ser tan grande? tiene mejor conexión de wifi la cerveza está más fría no sé qué ventaja tiene por el tamaño el chino es que yo creo que honestamente lo que tiene son desventajas yo entiendo que sí yo la ciudadanía que habita en microestados vive mejor y controla mejor a sus tomadores de decisión porque al final un chino de a pie aunque tenga dinero probablemente hay muchos que tienen una renta muy alta y tal el resultado de sus negocios exitosos y tal no puede influir en los tomadores de decisión por ningún canal ni siquiera por canales informales ni siquiera por sin embargo un ciudadano de Andorra sí puede sí puede hablar con su presidente es que puede hablar con su presidente se saluda se saluda sabe quiénes son sus hijos va probablemente comparte en colegio probablemente que tienen bueno pues los mismos servicios de salud y eso es esa idea de comunidad porque contraintuitivamente y como dijo el profesor al inicio un individuo incrustado en una comunidad eso yo creo que es muy saludable para la vida social y luego todas estas todas estas filosofías que bueno que podemos dedicar otro día a criticar el republicanismo y todo esto pero sin querer ahí en esa comunidad hay mucho compromiso con la vida pública porque al final si yo estoy cercano a mi tomador de decisión hombre pues si veo que la calle está sucia llamaré si veo que la farola está rota o no alumbra llamaré eso pasa a otro nivel en los pueblos en la diferencia entre pueblos y grandes ciudades en los pueblos yo creo que todo funciona mejor y que la política importa menos lo llamas skin in a game tales pero hablando de de éxitos del estado centralizado no hay un caso que uno pueda hacer con la vacunación de que los estados centralizados han tenido más fuerza más poder en las negociaciones con las farmacéuticas grandes no estoy seguro pero planteo la pregunta que en serbia estamos vacunados más fácilmente o islandia más fácilmente o en marruecos incluso que la unión europea con todo a la distribución es más ineficiente probablemente pero la adquisición de vacunas es que es el problema de la escala estamos acostumbrados y creo que es una lógica que uno se nos mete en la escuela yo creo que forma parte del cartesianismo de la idea de lo que es razón y racional que es metida la idea de que la escala es eficiente efectivamente que hay unos costos de creciente a escala lo cual es correcto hay unos costos de creciente a escala hay unos costos crecientes en la distribución que es la ley de Borsodi esa rave se cita como contrapeso es decir efectivamente una cosa producida a gran escala es más barata pero cuanto más barata es la producción más costosa en la distribución del producto después usted puede comprar muchas vacunas pero después tiene que repartirlas interesante y cualquier fallo es un fallo en muy gran escala no es una persona en escala vamos a ver nadie compra el aceite con sus vecinos claro y sería más barato ustedes se juntan todos los vecinos de su edificio si viven en el que vivía antes no era un edificio grande y van todos allí se juntan en asamblea vamos a comprar el aceite todos juntos y efectivamente negocian con un atiendo así como son muchos y sobre todo si compra la gran escala es más barato pero que pasa porque no lo hacen porque no lo hacen hay que almacenarlo hay que distribuirlo si se me acaba antes que usted tengo que esperar que se le acabe a los demás para volver a pedirlo pero hay una serie de costos que hacen mucho menos ágil el proceso aunque sea más fácil traer un bidón de aceite para todos el edificio lo que usted dice es que no puede separar la adquisición de la vacuna en este ejemplo de la instrucción y hay un efecto positivo tal es negociación pero el almacenamiento es muy costoso claro el almacenamiento y una serie de costos es un problema de planificación central usted planifica la compra pero tiene planificada el transporte por ejemplo al principio hubo ese problema de que no había suficiente frío después se arregló pero suficiente menos neveras de esas cosas se tardó en hacer eso no había agujas de estas que chupaban dosis al principio porque se desarrolló una cosa pero no se desarrolló todo a la vez sino que fue una cosa centralizada comprada así pero sin tener la infraestructura la logística después y muchos problemas vienen de ahí ¿no? el otro simplemente ¿cuánto cuesta la vacuna? voy la compro y punto me cuesta cinco veces más la respuesta pero salió barato me salió caro ojalá no, estoy preguntando la vacuna de esta Pfizer no sé cuánto cuesta 10 euros no, 40, 20 euros no sé cuánto cuesta estuve hablando 15 o algo así yo diría que yo diría que la Pfizer que es la más cara ¿no? unos 20 dólares y la AstraZeneca por ejemplo que a lo mejor fue criticada por tirar de precio hacia abajo claro, claro pero bueno que la cosa comprada a 100 si de caro o barata solo con las ayudas que están dando a los comercios que están quebrando por el estilo no se debería comprar todos los daños que están haciendo en daños en vida si ahorraríamos sería barato comprarla acá lo no visible versus lo visible quería pasar a una pregunta del público y ahí seguimos con las preguntas tengo una pregunta Adrián y pregunta ¿qué piensa de feudalismo y su evolución jurídica en relación a los derechos de propiedad privada? y vamos hablando un poco de Europa y los estados ministros yo siempre siempre como el libro de Herz ¿no? la invención de la Edad Media es un libro muy bueno yo defiendo mucho el orden no, obviamente no defiendo la forma de vida de la Edad Media porque era muy pobre pero cuidado con el absolutísimo no era mucho mejor cuando se centralizó pero lo que estoy diciendo es que la Edad Media es una edad demonizada demonizada en sentido de que todos los historiadores pues sobre todo desde el Renacimiento para acá y sobre todo los ilustrados la de Nostra es una edad como que de oscura de tinieblas llena de todo cuando la mayor pasa las quemas de brujas y inquisiciones y todo eso son del Renacimiento no son de la Edad Media pero Herz va desmitificando todo esto yo el futbolismo lo veo bastante bien como una forma primero que no era un poder soberano sino que el poder era como le gusta Eduardo era una poliarquía que había muchos poderes en el mismo sitio había el poder de la iglesia había el poder del señor feudal había un poder difuso del emperador había muchos poderes en competencia había fenómenos como el homenaje eligio que yo soy rey de usted pero a su vez soy súbito de usted por otro territorio entonces era una cosa que a día de hoy nos parece muy extraña porque estamos acostumbrados a esa cosa compacta racional cartesiana de que tenga que haber un gobierno solo en cada sitio un mapa una cosa compacta no entendemos que usted y yo podemos tener leyes distintas como era así yo era extranjero o tenía algún tipo de fuero tenía una ley distinta de la mía ahora se vuelve en eso con los temas de la panarquía ¿no? que son temas de este estilo pero que tienen un origen medieval pues yo en ese aspecto yo lo veo muy bien obviamente claro con esto como toda etapa había abusos no creo que fueran superiores a los que hubo después solo que nosotros parece que como el renascimiento fue una edad de gloria pues ahí se volvió el esclavismo de nuevo en esa etapa así se creó la Inquisición se restauraron censuras de gran escala ¿no? entonces no veo yo se crearon los estados de nación y se invaden un montón de sitios en unas guerras en una escala antes nunca vista pero la Edad Media tiene la fama así de que era una cosa así como muy achada y si empezamos a rascar vemos que no y hemos hablado de Holanda de Alemania del Imperio Español podemos hablar del Imperio Romano y muchos eran fragmentados en que habían pues líderes feudales localmente y que de alguna forma les dejaban en paz mientras que pagaban un cierto nivel de impuestos y cuando se superaba siempre el nivel de impuestos había un choque estamos acostumbrados a pensar el pasado en términos del presente y eso claro y es normal que todos lo hacemos el Imperio Romano es como ahora que había un emperador que mandaba en todo lo que era el Imperio Romano porque usted lee la Biblia y dice que allí estaba Herodes como un rey allí en medio y tal era un rey vasallo del Imperio Romano pero en su casa mandaba él y después que el Imperio Romano no controlaba el territorio como se controla en un estado moderno sino que controlaba unas cuantas ciudades claves y unas vías comerciales buena parte de la población vivía a margen del estado eso es precisamente lo que lo que señala Michael Mann el poder despótico y poder infraestructural que al final curiosamente a lo mejor en las formas pues premodernas o preestatales había más poder despótico el señor feudal tenía mucho poder despótico jurídicamente hablando pero al final su capacidad para ejercer dicho poder era muy baja o sea si uno vivía a cien kilómetros de la capital del feudo pues poco influía al señor feudal en tu vida pero claro con la evolución del estado moderno el poder infraestructural crece la capacidad del estado para ir a tu casa entrar en tu casa decirte cuánto tienes que pagar y llevarte a la cárcel y la tecnología al final el tema comunicación las sociedades aparentan ser más legítimas pero el tomador de decisión tiene mucho más poder infraestructural y mucha más capacidad de invadir nuestra vida privada y de definir tu educación tu forma de pensar cuánta renta te pertenece a ti cuánta no porque tiene todos los registros fiscales ahora nos llegan una cosa de hacienda y nos dicen pues cuánto tenemos que pagar pero son cosas de avances del estado ahora dicho esto y sin ser un especialista en medieval claro el mundo medieval es un mundo en el que el individuo importa poco con comunidades orgánicas ¿no? o te empiezas a la aristocracia o te empiezas al clero o formas parte del vasallaje y claro ahí como individuo pues tienes poco más grande maniobra pero en cuanto a contrapesos al poder yo creo que había más contrapesos que en el mundo absolutista que es el mundo que llega después porque curiosamente el absolutismo es la evolución del renacimiento ¿no? sí, sí la patrimonialización absoluta de creación del estado moderno y también es un tema de tecnología comunicación ¿no? cómo comunicaba un digamos un aristocrata desde su domicilio hacia las esquinas del imperio y efectivamente fue una tarea de delegar y cruzar los dedos ¿no? porque me acuerdo siempre de las historias de la compañía holandesa de los indios orientales y mandas un barco a explorar los indios y regresa un año después y no hay forma de comunicar entre medio en España lo mismo las colonias hispanas también eran lo mismo pero cuidado eran conquistas comerciales si se fija usted incluso los exploradores españoles también tenían cierto elemento de autonomía no estaba siguiendo un directriz de un general sino que ellos miraban y ellos iban haciendo como las compañías holandesas también más espontáneamente entonces bueno vamos a seguir al siguiente pregunta tengo aquí una pregunta interesante porque estamos hablando de microestados de Gerián y la pregunta es el fracaso económico de los microestados en el Caribe o en Oceanía no tiene nada que ver con su pequeñez no sé qué tan expertos somos en el a ver en el Caribe las islas comunes que son microestados pusieron un régimen socialista y quebraron igual que los demás régimen socialistas el principal factor que explica el éxito del fracaso siempre es el sistema económico eso no tiene no tiene duda ahora es más fácil que un país pequeño adopta un sistema económico de este estilo que un gran estado aunque pueda haber ejemplos de todo es más fácil porque si es un poco consciente sabe que tiene que abrirse al comercio con socialismo en una microisla pues a quien le compra y le vende si tiene una moneda que no tiene valor como hace para comprar vender intercambiar etcétera pero no todas le van mal y está el mito que tal vez los microestados ser microestados no garantice el éxito lo que permite es que ahí exploramos opciones hay ensayo y error no es una garantía de nada depende de lo que hagan como es todo yo en su momento escribía en este centro del microestado de Irlandia para ver si estaban interesados precisamente en los del Caribe no en los de Irlandia pero efectivamente sí que el fracaso económico es evidente yo no creo que sea por la forma política yo creo que es por el sistema económico como ha dicho el profesor que eligen los tomadores de decisión que muchas veces lo que pretenden es exporrear a sus propias poblaciones de manera un poco miope porque al final podrían exporrear si fueran racionales a más largo plazo y con mejores resultados para ellos si fuesen capaces de integrar esos microestados en los grupos comerciales y los grandes estados del Caribe van mucho mejor no es la cuestión por ejemplo Venezuela que es un gran estado del Caribe le va mucho mejor que el microestado es una curiosidad porque siendo grande entonces también tendría que ser mejor y también hay microestados del Caribe que van bien porque va a más tiempo y per cápita excelente o sea ¿cuál? ¿cuál es Caimán? ¿cuál es Caimán? claro son países fiscal medinám bueno cada uno vive de lo que sabe hacer unos viven de la banca otros viven del esquí otros viven del pesquilla la gente piensa que vive de los bancos la principal industria es la industria de precisión por ejemplo aunque tenga bancos vive de la industria de precisión por ejemplo para dentistas de muy alta calidad la comparación puede hacerse en Europa cojan los estados más pequeños de la Unión Europea y cojan los más grandes y cojan los estados más pequeños de Europa tengo una Unión Europea y cojan los más grandes y llegan a la media a ver cuál cuál da más claro y me surge la duda porque si hablamos de Caribe pues tenemos que pensar bueno en Venezuela no pero tenemos que pensar en islas las islas tendrían tendrían más esta esta tendencia hacia ser microestados o hay una relación ahí o es solo en mi mente Sanquita Nevis que quisieran independencia se limitaran por islas o sea cada isla quería su 10.000 habitantes una cosa así es más fácil defender supongo será por eso es que la idea mental del espacio es de la isla estás acostumbrado a ello entonces entiendes que puede ser perfectamente autosuficiente tengo una pregunta yo pero de verdad solo es por mi propia curiosidad usted sabe que yo soy un discípulo de Jesús Huerta Sot y creo que los dos son en España los referentes en cuanto al narcocapitalismo ¿tienes alguna algún desacuerdo con Jesús o estás de acuerdo en prácticamente todo? yo lo que veo a veces es que en el narcocapitalismo como entiende él a lo mejor estoy equivocado ¿no? es como una España pero sin Estado pero sin esta la imagen de España entonces y un narcocapitalismo no sería ni España ni Holanda ni nada sino serían comunidades pequeñas eso sí de cultura española porque yo lo que digo es porque una nación tiene que tener un único Estado porque no puede haber una pluralidad de los campos castellanos ¿no? como lo sube en Italia como lo sube en Alemania ¿no? ¿por qué ser tan irracional eso? ¿por qué tiene que ser todo junto en uno? ¿no? esa es la cuestión entonces digo perfectamente muchas comunidades pequeñas que se asocian entre ellas por motivos culturales así de simple ¿y existe eso? ¿existen Estados fragmentados donde tiene la misma cultura uno con el vecino? ¿o si...? hombre yo creo que hay ganas yo creo que honestamente esta es mi visión sin ser especialista yo creo que si preguntamos en Suiza todos sienten que forman parte de una nación suiza y que hay tal cosa como una nación suiza pero sin embargo Suiza está ahí pues fragmentado hay una competencia fiscal brutal el gobierno central es súper débil las decisiones se toman a nivel local y sin embargo eso no afecta a la vida de la nación todo lo contrario la nación la nación prospera y los ciudadanos se desplazan pues en esa nación en función de sus preferencias de sus intereses sin erosionar el sistema ¿qué pasa? que a lo mejor en otros territorios o en otros ámbitos socioespaciales como dice Michael Mann pues hay varios discursos de nación compitiendo al mismo tiempo y a lo mejor lo que favorece este tipo de soluciones es que se aglutinen con base en sus preferencias y en sus identidades por los ciudadanos en un sitio o en otro yo no veo que haya problema con eso después de tener una nación un sistema internacional puede estar dividido en varios estados así es es que no acabo de entender yo cuál está dónde está el problema o sea Goethe no era alemán claro pues yo era el ministro interior de Weimar no recuerdo mal ¿no? y pasa algo porque hubiera otros en Baden-Bürttemberg y no eran alemanes todos los que había allí porque fue mejor que la alemana se uniera o Maquiavelo no era italiano que más o menos lo decía pero ahí no están asumiendo que causa efecto de alguna forma que no va de pertenecer a un lugar específico que eso genera es que honestamente yo no sé qué piensa el profesor pero bueno hemos charlado mucho fuera de cámara sobre estas cuestiones porque nos apasiona yo creo que la política desde mi punto de vista se tiene que construir de abajo arriba y el Estado lo hace al revés el Estado tiene una narrativa muy perversa y es como una especie de estafa para la ciudadanía porque de arriba abajo le impone condiciones aquí lo que estamos hablando es el proceso contrario el proceso de abajo arriba o sea que la gente motu propio establezca una comunidad que si se siente incómoda en una comunidad se traslade a otra con la que se siente más cómoda pero obviamente no negamos ni la existencia de la comunidad porque el ser humano es un ser social y obviamente yo no niego las cuestiones nacionales yo sí creo que las naciones están en competición son cuestiones narrativas que tienen que ver con hábitos con usos con costumbres pero hay gente que se auto identifica como parte de una nación o sea y que puede cambiar a lo largo de su vida su sentir nacional entonces en ese sentido negar que existen naciones yo creo que es negar la realidad porque si los individuos se auto identifican con eso pues claro pero ahora la forma política y la relación con esa nación de la forma política ¿por qué tiene que ser la que diga el Estado? es que yo eso no puede ser variado claro puede ser variado no hay problema ninguno incluso a lo mejor es mejor para la propia sostenibilidad de la nación pero no hay esa idea como de ver los países o la cultura la identidad cultural como un partido de fútbol a veces como bueno pertenecemos a esta banda y entonces por eso queremos salir para afuera como si fuéramos partel a lo mejor una escala más pequeña a lo mejor una ciudad de Alanda contra la otra jugando con el fútbol porque estamos partidos por su ciudad y no pasa nada es una cosa es un juego inocente igual hasta en la clase cuando era pequeño la clase de la A contra la clase de la B teníamos cierta identidad de clase no tiene nada de malo el problema es que eso se acerbe y después deriva en violencia pero no tiene por qué no tiene por qué el nacionalismo es como cualquier otra idea la religión en China no tiene por qué ser mala aunque haya religiones violentas y el nacionalismo en China no tiene por qué ser mala aunque haya nacionalismos violentos porque no es el nacionalismo es otro tipo de cosas ¿y usted cree que ese es el punto de diferencia que usted podría tener con Jesús Huerta Sot? no, digo que el esquema es como en España pero que en todas las funciones que hace el Estado español que son hechas de forma privada y yo digo que yo no pensaría en términos de España pensaría en términos de comunidades de otro tipo de una sociedad anarquista de ese estilo porque muchas veces lo que veo es que coges el Estado tal cual está y simplemente privatizas lo que hace ¿no? y no solo sería una privatización de los servicios sino que sería un cambio en la escala de la privatización de los servicios luego hay otro tema luego hay otro tema que es un tema muy interesante que ha lanzado el profesor que no hemos discutido y que es lo de las jurisdicciones solapadas que parece que la gente no quiere aceptar eso y eso es sanísimo porque al final cuando hay jurisdicciones solapadas lo que evidencia eso es una fragmentación del poder y al final si estamos preocupados por proteger la estructura de libertades de las personas pues las jurisdicciones solapadas probablemente sea un instrumento buenísimo para protegerlas y ahí viene el tema de soberanía pero por ejemplo hay discursos me voy a decir pero el profesor bien sabe que hay discursos pues hay que eliminar municipios hay que racionalizar reponer número mínimo y hay que pues eso hacer una competencia que una sola administración se encargue de una competencia y que no haya duplicidades pues yo de ese tipo de cosas estoy en contra yo estoy a favor de las duplicidades porque además claro el ciudadano distingue quien le da el buen servicio y quien le da el malo y el ciudadano puede apelar a una si la otra le hace daño y claro ese tipo de cosas bajo la mentalidad del estado compacto único parece que son ineficientes es la mente cartesiana claro la mente jacobina una cosa que no haya que no se duplique nada porque parece que es irracional ¿no? y no es así es bueno que haya varios sistemas de transporte de competencia que haya transporte de ferrocarril transporte de carretera transporte aéreo transporte es que tienen de malo que compitan entre sí no tienen nada de malo de esto y que existan varias circunstancias por ejemplo el propio España cuando hablan de esto eliminan las duplicidades sí pero ¿y qué suprimimos la policía o la Guardia Civil? claro ¿no? ¿cuál de las dos sobran? no sobran no sobran lo mismo en Nueva York 200 agencias de policía en el estado de Nueva York que es esta duplicidad que hemos platicado y eso es uno de los problemas en Guatemala que no aceptamos esta duplicidad porque a veces hablamos de la soberanía bueno tal vez para usted menos conocido pero la soberanía del país y como las leyes internacionales o locales incluso es un ejemplo pues efectivamente hay que aprender a entender el derecho indígena a lo mejor hay que ponerle líneas rojas pero hay cosas de ese derecho que son positivas para la comunidad hay que aprender a darle competencias al gobierno local que a día de hoy pues está maltratado por la legislación guatemalte este es un estado hipercentralizado además es un estado hipercentralizado del cual sus ciudadanos desconfían o sea confían en el gobierno local que desafortunadamente no tiene competencias para afrontar la mayoría de problemas que afectan la vida cotidiana de la gente salvo las grandes municipalidades como es la ciudad capital y tal pero claro aquí hay 340 municipios o ha crecido ya el número 200 y algo no yo bueno 300 y pico pero vaya que ese tipo de cosas al final pues claro o sea como cambiarlas pues lo primero es apostar por el gobierno más cercano a la persona ya solo con moldear esa mentalidad hacia que la gente defienda pues que el que tiene más cerca debe tener más competencias ya hemos avanzado muchísimo y aquí el principio es delegar tal vez la tarea al nivel más a la escala más pequeña posible si en la escala más pequeña es el individuo pues sería incluso y es una cosa que con el profesor hemos discutido varias veces también porque una empresa minera que se instala en la periferia del país tiene que pagar impuestos en el centro del país buena pregunta bueno claro o sea si contamina y tal porque no puede llegar a un acuerdo con la comunidad local y decir pues mira contamino pero te doy formación te doy más salario te pongo un parque y hay distribución lo que hablo de justicia la escala para prestar la educación a lo mejor es una la escala para prestar sanidad es otra la escala de los lamberos a lo mejor es otra porque no puede haber nosotros tenemos una administración que tiene que prestar todos los servicios yo creo estoy hablando igual de memoria pero la administración suiza puede perfectamente se supone una educación a nivel de dos cantones una sanidad a nivel de uno o nivel de uno y medio o sea no tiene por qué la escala es funcional no administrativa claro y no pasa nada porque concurran administraciones entre sí claro es buen punto y no estandarizar todo del mismo tamaño porque no tiene ningún sentido vamos a ver por ejemplo las bibliotecas que es un tema que conozco yo bien hay una biblioteca hay un sistema de bibliotecas del estado hay un sistema de bibliotecas universitario hay un sistema de bibliotecas autonómico hay un sistema de bibliotecas local en España por ejemplo pasa algo cada uno tiene su público pero cuidado se complementan unos a los otros se complementan a lo mejor si te hacen una biblioteca una biblioteca sola no le sale bien porque cada uno tiene su público pero cuidado se complementan yo a veces principalmente encuentro libros en las bibliotecas locales y si quisiera estudiar algo más complicado pues voy a una biblioteca a la que se acerca por ejemplo el niño por primera vez y eso es lo que es el estado en otros ámbitos también claro pero yo tengo una biblioteca local y tengo un libro para niños digo yo donde es que conozco yo de mi ciudad para niños ellos juegan son cosas pequeñas tienen libros para adultos también pero es una biblioteca que tiene fácil hacer eso no mete miedo la biblioteca de la universidad mete miedo a una de fuera ya tiene unos barreras pero todo se complementan claro si yo pongo una biblioteca universitaria para todo mucha gente no se atrevería a entrar porque no está cómoda allí quería quería pasar como va volando el tiempo con ese tipo de conversaciones porque ya saben quería una pregunta completamente diferente esta pregunta es de Austin o Austin no sé cómo sería dice buenas tardes profesor Pastos me imagino que está en España porque aquí todavía es mañana un honor por escucharlo qué opina de Schumpeter de Joseph Schumpeter a ver Schumpeter es un a mí me cae bien a ver es un señor yo leí la biografía la biografía de Robert Loring Allen hace mucho tiempo cuando era joven me gustó mucho la figura era banquero ¿no? ¿qué? era banquero banquero fracasado ¿no? pero esa idea es que era un ser sufriente ¿no? que fuera un ser fracasado decía que estuvo casado así brevemente le murió a la mujer y la hija entonces sufrió sufrió toda la vida ¿no? fue un ministro de Hacienda fracasado fue un banquero fracasado de hecho se arruinó al banco quedó a deber mucho dinero y fue cuando fui a vivir a Harvard pero me gusta la verdadera me gusta la capital democracia me gusta la teoría del imperialismo que me gusta mucho la historia del análisis económico la teoría del desarrollo económico un otro que siempre me interesó aunque no comparta todo lo que digo porque él era una especie de Moisés que llevó la economía por ejemplo las matemáticas pero no entró nunca en ellas pero era muy muy pro matemáticas también él veía el socialismo como algo inevitable ¿no? y se lamenta porque él defendía el capitalismo pero esas ideas de que por ejemplo al capitalismo le faltan santos y héroes a mí eso siempre me llamó la atención no hay nada todo sistema político económico tiene que tener algún tipo de valor extra económico de tal forma que la gente está dispuesta a luchar y sacrificarse por él ¿no? y nadie es capaz el capitalismo no es capaz de generar un mundo de santos de héroes de mártires que sean capaces de luchar por él por eso decía aquello tan gráfico de que el de que el capitalista puede decir una empresa pero no es capaz de echar a un ganso del despacho ¿no? que dicen que no es capaz de echarlo él necesita de alguien que se lo vaya a echar ¿no? y eso dificulta mucho el liderazgo social esa falta de épica dificulta el liderazgo social claro es importante va el señor Ferdinand cogería el ganso él lo asaría ¿no? lo cogería por el cuello echar a él Schumpeter que por otro lado es medio padre el public choice sin lugar a dudas ¿no? sí, sí, sí sin dudas lo que sí me llama la atención es que sí, pero Mises en su memoir se escribe él no es uno de los nuestros o sea, él dice la escuela austríaca es esto y Schumpeter está aquí afuera pero no era tiene algunas cosas fue justo ¿era justo Mises? tiene algunas cosas tiene algunas cosas muy brillantes pero no es un austríaco no es un austríaco y es un defecto que no fue austríaco por todo porque lo estudió con los grandes que fue uno de bombado claro Mises no lo tenía así con muchas timbas no sé por qué claro vamos a yo sí creo que es uno de los grandes pero no es un austríaco no, no, no vamos a pasar a la última pregunta como ya hay poca tal vez me gusta terminar con el tema de tecnología entonces aquí una pregunta de Wator y pregunta en YouTube y pregunta ¿qué opinión les merecen las tecnologías de blockchain y contratos inteligentes como camino hacia una sociedad sin estado o al menos microestados? esa es la idea que inventemos yo que los estados o unos es consciente a ver mucha gente ve el blockchain como una tecnología y ve el bitcoin como un método de especulación el bitcoin la idea es que sea el dinero no que sea una cosa particular sino que sustituya el dinero total esa es la idea entonces así vamos a equivocar el blockchain lo meto como una tecnología que se usa ya las administraciones públicas por ejemplo para el registro o que pueda ayudar a los funcionarios a hacer su trabajo y efectivamente si no somos conciertos lo que estamos haciendo todas las tecnologías son reversas y pueden perfectamente usarse contra uno mismo el internet puede usarse perfectamente para liberar pero el internet está como se usa por ejemplo en países como China por lo que dicen está usado para controlar para rastrear lo que uno hace lo que uno ve yo por eso creo que a pesar de que se banaliza mucho lo de la batalla de las ideas es tan importante por eso porque al final la tecnología no deja de ser una herramienta una herramienta que puede ser utilizada para el bien o sea para más libertad o para el mal China es una dictadura tecnológica que te videovigila y te vigila en internet y te utiliza toda la tecnología para dominar no para evitar la dominación tenemos el ejemplo de la imprenta fue una tecnología en el principio que también se podían editar libros baratos se podían hacer muchas cosas distintas y acceder a cultura y conocimientos nuevos pero fue usado rápidamente para los entrenamientos se usaron libros de texto escolares para enseñar a todos los niños lo mismo o para controlar las lecturas una cosa puede ser usada para una cosa para la otra es la tecnología neutral si la tecnología entonces esta esperanza de que la tecnología nos va a llevar a más libertad al microestad si la vamos a un proyecto coherente si el bitcoin es usado por ejemplo hipotéticamente tal como lo plantea por su fundador como un elemento para debilitar el poder del estado al eliminar el poder monetario o la capacidad de emitir moneda del estado si si se usa como un activo para invertir comprar y vender pues no claro y hay una teoría que el estado efectivamente llega a la innovación y se la hace la suya lo asume y lo usa como herramienta como arma el estado va a intentar patrimonializarlo todo esa es la realidad al final el estado es una máquina que concentra poder y es muy hábil entonces en esa lógica de concentración de poder toda innovación que amenace el estatus cubo de poder pues va a ser el estado va a mover sus aparatos y como dice el profesor yo sí creo que es muy hábil y por eso al final hay que estar constantemente denunciándolo y constantemente evidenciando la amenaza que representa el estado en última instancia es eso es una máquina de opresión y el gobierno al final es a ver el la bueno la batalla por las ideas es más importante que la propia claro también tecnologías que inventó el estado como la escritura por ejemplo pero en la vuelta y usar el contraer la contabilidad o sea el gobierno es hábil en política pero no hábil en el resto de funciones la tecnología es neutral el uso que se le dé a ella y con el fin pero la tecnología de blockchain puede ser usado tanto para una cosa como para la otra y el estado es falible el estado va a intentar concentrar el poder pero es falible el estado se equivoca está hecho de personas también no tiene poderes divinos que eso yo creo que es algo que mucha gente tampoco tiene claro el estado falla falla habitualmente y es una cosa que creo con China cuando se habla de que China está intentando conquistar determinados espacios China calcula mal tiene problemas de cálculo exacto tiene problemas evidentes de cálculo y esos problemas de cálculo fuera de su país y dentro pueden generarle problemas la predicción es que China no hay muchas Chinas usted compara las Chinas pequeñas con la grande la cual va mejor como Shenzhen por ejemplo la China pequeña es Macao la China pequeña es Singapur y Taiwán claro incluso apuntan Malasia también porque hay mucha población de China pero bueno Singapur son Chinas pequeñas o sea pobladas por China ¿cuáles van mejor? Bueno quisiera seguir esta plática casi todo el día pero bueno desafortunadamente hay que terminarlo muchas gracias por participar en esta discusión animada entre el profesor Miguel Ancho Bastos y Eduardo aquí en mi par y un servidor muchas gracias les invito a que sigan a CADEP el Centro para el Análisis de Decisiones Públicas de la UFM en redes y ojalá en alguna futura ocasión podamos seguir discutiendo esos temas muchas gracias y feliz día o feliz tarde gracias hola gracias Antiguo es un lugar especial es un lugar absolutamente maravilloso en la naturaleza han sido dos días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser el Fórum de Co-Creation de Co-Creation es, creo que el instrumento perfecto para alcanzar la verdadera la libertad del intercambio de ideas y aumentar el conocimiento que tenemos hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín los estudiantes son los dueños de su proyecto académico cuando uno agrega más mentes al proceso uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubiese pensado por sí solo una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro 67 participantes pensando en el futuro de EPRI Es una oportunidad muy interesante de engañar con la gente en una manera de un modo de preguntar y intentar proporcionar algunas respuestas a preguntas importantes sobre la educación de la sociedad Mis expectativas fueron superecedidas por la realidad que la realidad funcionó mucho mejor la universidad es un lugar de innovación en cuanto deja de ser un lugar de innovación deja de ser universidad por eso innovación y universidad son la misma cosa este evento está colocando Francisco Marroquín y las redes de estudiantes en Guatemala estudiantes en el mapa internacional el futuro es muy brillante para EPRI y muy brillante para UFM hoy el mundo busca cursos en línea hoy el mundo sigue las tendencias del mercado hoy el mundo necesita emprendedores hoy más que nunca el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró se multiplicó en diversos hogares los hogares erved pero otra ediquete muchos se forman muy brillante entonces como boseté con